Tú no puedes jugar con el bolsillo de la gente y con el bienestar de una población por un tema de confrontación o de agendas políticas. Y eso se lo digo claramente a los opositores y a los oficialistas, a los dos. El acuerdo de albados, desde el punto de vista de estructura, para mí es un disparate en la medida que supeditó posibilidades de acuerdos políticos a situación económica de la venezolanidad. Si lo que estamos viendo es la gente justamente a pedir un cambio político en el país, es que tiene el bolsillo cortico, porque la gente está inconforme económicamente y por eso están pidiendo, mira, queremos un cambio, queremos un cambio en el país de carácter político. Tú no puedes golpear a esa gente que está pidiendo un cambio, justamente por lo económico, me refiero, no puedes golpearlo en lo económico, pretendiendo que existan mejoras políticas. Para que haya negociación de acuerdos políticos, ante todo hace falta que las partes se reconozcan. Y nosotros tenemos una Venezuela donde ni el gobierno reconoce a la oposición, ni la oposición reconoce al gobierno. ¿Cómo se van a sentar a hablar, a llegar a acuerdos de largo aliento, y que sean sustentables y que sean realmente estructurales, si ni siquiera se reconocen como parte? Y además supeditan esos acuerdos a un tema económico, o sea, a un maltrato casi directo de la población. Entonces, estructuralmente, el acuerdo barbado, cualquier acuerdo de carácter político que esté supeditado a un tema económico, es disparatado.